Muy buenos días amigos de Actitud Teciuteca, el día de hoy nos encontramos en la Plaza Cívica de Teciutlán, Puebla, donde seremos testigos de batallas de bandas, en especial una invitada, sí, claro, es la de Colombia. Acompáñenme a ver esta nota. Acompáñenme a ver esta nota. Acompáñenme a ver esta nota. Bogotá, Colombia. ¿Me puede decir cuántos años lleva su banda? Bueno, es una banda de tradición, en el país ya lleva más o menos 45 años la banda. ¿Y lo integran mujeres y hombres? Sí, es una banda mixta. ¿Y cuántas mujeres? ¿Perdón? ¿Cuántas mujeres? En este momento son 46 mujeres y más o menos 60 hombres. ¿Y qué edad tiene el más chico? Son chicos de un colegio secundario, más o menos entre los 11 y los 18 años. ¿Y hay un límite de edad para integrar en la banda? No, no, el límite es solamente que lleguen a la secundaria. Oh, muy bien, muy bien. Y dígame, ¿cómo lo ha recibido Teciutlán? Ah, espectacular. Siempre venir a México es un placer y mucho más cuando uno se siente tan querido y tan bien recibido como estamos acá. Bueno, muchas gracias. ¿Algo más que quiera agregar? Un saludo especial para todos los mexicanos. Gracias por el amor y gracias por todo el afecto que nos han demostrado. Esperamos cubrir las expectativas que tienen frente a nuestro trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo siempre he tenido como la atracción por la música y hasta que se me presentó la oportunidad de estar en esta grandiosa banda. Y dime, ¿estás a gusto aquí o qué es lo que sientes? No, muy contento por ser la primera vez que salgo del país y muy contento porque lo hice con una gran familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál fue tu gusto por tocar ese instrumento? Pues desde los pequeñitos, desde los ocho años, empecé a traerme por ese instrumento y pues acá estoy. Y dime, ¿estás contento? ¿Qué sientes al estar aquí en Tezotlán? Mucha alegría por estar en este país, México, que es muy bonito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno pues como vimos Ya fuimos testigos del desfile De bienvenida a esta banda que es de Colombia Espero les haya gustado este evento Para actitud de cioteca Sandy González Y en cámara Alexis Rodríguez Gracias por ver el video Gracias por ver el video